Un proyecto tan anhelado y de gran envergadura es la construcción de un tanque para haber hecho realidad el sueño de almacenar el vital líquido, tan necesario para nuestro diario vivir y para palear la necesidad de los colonos, del sector de Lomitas del Este, jurisdicción del municipio de Olanchito y colindante con el municipio de Zabac, departamento de Colón. No cabe la menor duda que este y muy deseado proyecto vendrá a almacenar aproximadamente 50.000 galones de agua, por lo tanto la comunidad de Lomitas garantizará y forzará su red potable. La obra que tendrá una capacidad de 50.000 galones de agua garantizará un poco más el vital líquido a los abonados de esta comunidad que en el verano se ven afectados por el bajo caudal del río Monga, del cual se abastece su sistema potabilizado también en tiempos de invierno. El servicio se ve interrumpido por los daños que causa la repentinas crecidas del este a las tuberías que se extienden por toda la orilla. Este proyecto se construye con el esfuerzo de la comunidad y aportes de la alcaldía de Olanchito, entre otros. Esta aldea ya cuenta con un tanque que se ha quedado pequeño ante el crecimiento acelerado que está teniendo y eso ha repercutido en una demanda del agua potable. El sistema potable de Lomitas fue construido en los años 90, cuando apenas tenían 50 viviendas. No cabe la menor duda que con el esfuerzo y beligerancia de los vecinos se puede lograr grandes cosas y así continuar aportando al engrandecimiento y desarrollo de los pueblos. Para Noticias Canal 23, este es un informe de Jocelyn Oyela. ¡Gracias!